La comparación. Pase 3, semana 14, segundo grado. Un saludo y un fuerte abrazo para todos los niños y niñas de segundo grado. Como siempre les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego resolver cada una de las actividades. Recuerden que deben lavarse las manos, escribir fecha, tema y luego copiar cada una de las actividades y resolverlas. Iniciamos. Actividad número 1. Lee el siguiente poema de Ricardo Lindo. Antes de leerlo, vamos a leer algo sobre el tema. En los poemas se comparan objetos reales con objetos imaginarios que guardan cierta relación o características similares. Para expresar la relación suele usarse la palabra como. Ahora sí, leamos el poema. El poema se llama Tres fantasmitas. Este es solo un fragmento, una parte. Estos eran tres fantasmitas, Esculapio, Perencejo y Espolón. Esculapio era como un trompo, Perencejo como una raya y Espolón era como un tamborcito. Entraban por las ventanas por la noche vistiendo tres sabanitas y asustaban a la gente diciendo ¡Bú! ¡Bú! Después de leer el poema, van a copiar las preguntas en su cuaderno para que tengan espacio y poder responderlas. La pregunta 1 dice ¿Te gustó el poema? Me imagino que sí. La pregunta 2 ¿Cómo se llaman los tres fantasmitas? ¿Se recuerdan? Se llaman Esculapio, Perencejo y Espolón. Continuemos contestando las preguntas que faltan. ¿Qué hacían los fantasmitas según el texto? ¿Qué quiere decir Espolón era como un tamborcito? Veamos la pregunta 3. ¿Qué hacían los fantasmitas según el texto? Entraban por las ventanas y asustaban a la gente diciendo ¡Bú! ¿Qué quiere decir Espolón era como un tamborcito que tenía forma cilíndrica como los tambores? Actividad Número 2 Lee la información En los poemas se utilizan comparaciones para expresar de una forma más viva cómo se siente y se ve el mundo. Al comparar se hace una relación de semejanza entre dos elementos o cosas de tal manera que se podría comparar a dos ojos con dos estrellas o un coco con un balón. Leamos los siguientes versos. Si se recuerdan, los versos son cada una de estas líneas. A cada línea se le llama verso. Esculapio era como un trompo, Perencejo como una raya y Espolón era como un tamborcito. Copiemos y contestemos las preguntas. ¿De quién se habla en cada verso? ¿De quién se hablará? ¿De los fantasmas? ¿De los objetos? ¿O de las personas? Muy bien, se habla de los fantasmas. Relaciona con una flecha el nombre de cada fantasma con el objeto de comparación. Veamos el primero, Perencejo. Esculapio lo comparan con un trompo y Espolón con un tamborcito. Responda en tu cuaderno. Van a copiar las preguntas y a contestarlas. ¿Por qué crees que el autor compara a Esculapio con un trompo? Porque tiene forma de un trompo. ¿Tú con qué compararías a los fantasmas? A lo mejor se pueden comparar con un malvavisco a Espolón, con una gota de agua a Esculapio, con un gusano a Perencejo. Pasamos a la actividad 3. Lee los versos y haz un dibujo para representar el objeto del que se habla y el objeto con el que se compara. Guíate por el ejemplo. Veamos el ejemplo. El verso sería, tus ojos son como dos estrellas. Aquí está la ilustración de los ojos y con qué los está comparando. En este caso, tu rostro es como un sol brillante. Vamos a hacer el dibujo de un rostro alegre y el sol. En este otro caso, tus manos son suaves como una rosa, el dibujo de unas manos y el dibujo de la rosa. Actividad número 4. Lee el poema en voz alta a un familiar. Es momento que practiquemos la lectura. Recuerden, deben leerlo varias veces hasta que lo hagan con fluidez. La luna Es la hora de la luna. Mi lunita de terrón. Es como reloj de cielo. Como foco de algodón. Es mi luna preferida. Es como queso con sazón. Como candil de una casa. Como luz en un vagón. Léanlo varias veces hasta que les salga muy bonito. Después de leerlo, vamos a hacer la siguiente actividad. ¿Con qué se compara a la luna en el poema? Escribe una X según corresponda. Veamos con qué lo compara. Lo compara con un reloj. Lo compara con foco de algodón. Lo compara con queso, con candil y con luz. ¿Con qué no lo compara? No lo compara con la hora ni lo compara con la casa. Por eso es que marcamos aquí X. Estas dos no son comparadas con la luna. Ahora hay que escribir estas preguntas en el cuaderno. ¿Por qué crees que el autor compara a la luna con un reloj? Por su forma ovalada. ¿Con qué compararías a la luna? Escribe tu respuesta y dibuja el objeto de comparación. A lo mejor lo pueden comparar con una pelota. Ustedes vean ahí con qué más lo pueden comparar. En este caso, yo lo hice con una pelota. Y se hace el dibujo, el de la comparación y el dibujo de la luna. Y terminamos la guía. Estuvo muy fácil. Solo falta que se auto-evalúen. Que tengan un bonito día. ¡Suscríbete al canal!